Música Hola amigos de Tiktos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Oye, un programa Dígate que hace unos cuantos días Hicimos un programa con los hermanos Brennan Sí, sí los vi Nomás no cupieron aquí para hacer las maromas Pero sí, sí los vi Sí, con Manuel y con Alejandro Zantillán Ya sabes que ellos trabajan en Nissan Y trajeron a dos, tres cuates De staff de vendedores Y por ahí yo estuve leyendo los comentarios Y pues estaban tragando a los vendedores Que pues que no eran Muy profesionales y ya sabes Este tema siempre con los vendedores Yo tengo entendido que tú tienes algo Ahí que sabes bastante de ese tema Estuve unos años ahí metido en la En la industria automotriz en la venta de autos directamente Entonces yo quiero que les platiques a los amigos Porque tengo más confianza a ti aquí de casa Que nos digas Los trucos No de los vendedores Los trucos de nosotros los clientes Hacia los vendedores Para descubrir un vendedor Bueno o malo O correrle O decir con este güey compro Mira es complicado Porque el vendedor Te puedes topar a mucho tipo de gente en ventas La persona que quiere vender No le importa a costa de quien O la costa de quien O bajo el bolsillo de quien Quiere vender y le vale madre Y te puedes topar al vendedor Que es un poquito más Honesto Honesto Ético Más relajado Y te puedes encontrar al otro Que es Casi está contando las monedas en tu bolsillo Y dice no pobrecito va a gastar Entonces Mucho es Con quien te sientes cómodo Porque hay clientes Que les gusta que los manden Si A ver cuéntame eso O sea yo como cliente Llego a una agencia Y la clásica de Ya me tienden Y permitan O son refresquitos Siéntese por acá Ahorita la tienden Y ya te llega Ya vienes Ya viene caminando por acá El individuo vendedor de agencia De hecho Mira Te voy a hacer un buen sí Yo tuve una compañera en ventas Cuando yo empecé a vender carros Que la señora Se sentaba junto a la puerta Y gente que entraba Le decía así Viene a comprar O viene a ver Literal Neta Y había gente que decía Pues vengo a ver Ah váyase Allá lo tienen Los patas Así les despachaba Quiero comprar Ciense Y los Como mamá regañona Como ahorita regañona Les vendía Y vendía mucho Pero lógico Te estás hablando Hace 15 y 6 años El mercado era diferente No había tantas marcas No había tantas opciones No había tanta competencia Si Esa es una realidad Digo Tengo que comentarlo O sea no Hoy mucho cliente Se sentiría ofendido Se para y se va Pero hace 15 años Era más Normal que te sintieras Como guiado De esa forma A mí si me dicen eso Viene a comprar O viene a ver Yo le digo Vengo al baño Wey ¿Dónde está? O sea Que no mames Pero vendía 30 carros al mes Así Y en aquella época Era mucho No, no, no Era ridículo Era ridículo Era ridículo vender 25 o 30 carros al mes Entonces Un solo vendedor Entonces Hay muchas cosas Me tocó capacitar vendedores Y te tocaba ver Esa parte de Vas caminando hacia tu cliente ¿Qué hacer? Tu primera impresión Tu primeras palabras Tú cómo saludas Porque eso va a impactar O generar confianza En tu cliente Lógico como cliente También ves eso ¿No? Ves a alguien Viene caminando Y lo ves con cara De que me va a chingar Pues estás para atrás ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los? Hay mucho Este sentimiento De los compradores Que somos nosotros Hacia los vendedores De que nos quieren chingar O sea ¿Por qué? Desde antes Ya los vemos Como policías de México O sea Este güey me quiere chingar Porque es O sea Desgraciadamente Es lo que siempre se platica O sea Siempre platicas De la mala experiencia De la mala experiencia En venta Es raro que platiques De una buena experiencia Yo sí he platicado De buenos De buenos Pero Qué padre que sea así Aunque desgraciadamente No es tanto Yo te puedo decir Yo en los 15 años Que estuve en ventas Tengo muchos clientes Amigos Clientes que hicieron amigos Y clientes que me siguen buscando Y que ya no vendo Y los ando apoyando Cómo recomendarlos A que compren Porque te tienen la confianza Pero esa confianza La generas Desde la primera impresión Y si desde la primera impresión Es como cuando conoces a alguien Y de entrada no te hizo click Vas a estar con recelo Y aparte estás poniéndote De pechito Porque quieres comprar un carro De 100, 200, 300, 500 Un millón de pesos Pues dices No me quiere Me quiere chingar O sea Esa es la reacción natural Del cliente Por eso tu reacción Como vendedor Tiene que ser como más Oye pues Si quieres comprar Quiero vender Como te ayudo El otro día Que estaban los Brennan Aquí Lo que yo les platicaba Es que Muchas de las primeras Chingaderas que hacen Los vendedores Es enseñarte Un auto Por otro Es decir Te voy a vender este Que es el básico De 200 mil pesos Pero te enseño El de 300 Mira es igualito Pero Nada más no trae Esto no trae otro No manes O sea Es una tomada de pelo A la gente Mira es súper complicado Más en marcas Como donde están Los hermanos Brennan Que hay 30 modelos Y 5 niveles De cada modelo Pues que tengas Todos en piso O sea No hay donde meterlos Porque Sobre todo Nissan Que es una marca Que tiene muchas categorías O niveles de equipamiento Pues está el básico Que trae pedales Está el básico De pedales Con radio El de pedales Radio Y volante de piel Y así te vas Ajá Y pues no puedes tener todos Entonces Ok O sea Hay una razón Para eso Si hay una razón Porque Pues hay pisos Que les caben 5 carros Y tienes 15 para exhibir Señor es como este Pero quítele O es como este Pero póngale O acompáñame Aquí afuera hay uno Pero es muy complicado Que puedas tener Todos O sea Aunque quisieras No puedes Dos La otra es ¿Cómo te lo presento? ¿Cómo es eso? A ver ¿Cómo explico? Vamos pensando Que tú querías un carro ¿Cuál te gustaría ver? ¿Cuál es tu marca chingona? De la que te sabes muy bien La que quieras Ah eres muy reata Un Hyundai Ah Esas no sé No que sí sabes de todas Bueno No, sí, sí sé Ah bueno Este ¿Cuál Hyundai quieres ver? Un Accent Qué raro Ok Existen tres niveles De equipamiento Existen El GL Que es el de polveras El GL Mid Que trae rines Y camada reversa Y el GLS Que trae Vinipiel Encendido de botón LEDs Rines 17 Y quemacocos A ver Enseñame A ver Enseñame los tres Y no los tienes No los Hasta la primera bronca Si no tuviera los carros Es mi primera bronca Y si soy un vendedor Más profesional Vería como conseguirte uno Sabes que no lo tengo en piso Pero tengo un demo Déjamelo bajo y te lo enseño Ok Porque el error que hace mucho vendedor Es Híjole no lo tengo señor Pero si viene mañana Le tengo uno Ay no Ya Oye pues hay Cuatro agencias en la ciudad Te vas a otra Ya Ya Chingoso madre Si quieres un Hyundai Te hacía otra agencia Porque hay otras cuatro Es que como vendedor Debes de decir ¿Quién me está pidiendo? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién trae uno? ¿Quién el de no sé cómo? ¿Cómo no? El cómo sí O sea cómo soluciono La bronca de mi cliente Porque si te ayuda A solucionar la bronca Vas a ver que O puedes confiar más en mí Porque dices Este güey me quiere ayudar No me quiere chingar Exacto Cambia la perspectiva Entonces primero busco tu carro Oye sabes que hay un GLMI Tú quieres el GLS Pues nomás sin cámara Y sin rines Básicamente es la diferencia Oye tu carro va a ser Muy similar a este Pero ojo Muchas veces como cliente Quieres escuchar Lo que quieres escuchar Y muchas veces como vendedor Quiero decir lo que Mi intención de decir No te puedo decir Que mi carrera fue perfecta Alguna vez tuve algún detallito Y un detallito Súper complicado Una vez fue Una situación muy parecida a esa Yo estaba sentado Junto a mí Y había un Mazda Plata Con piel Le habíamos puesto nosotros piel Y me acuerdo que el cliente Enfrente le dijo Oye Entonces tú tienes tu carro Igualito a este Y me dijo Sí Igualito Igualito O sea piel Sí El día de la entrega Yo andaba en un viaje Porque la marca de la viaje Es a los mejores vendedores En el año Yo andaba de viaje El cliente llega Y no quería el carro Porque él no lo pidió Con piel Entonces me lo pasaron Y le dije Oye Sentados tú y yo Me dijiste Ese Ese es ese No uno igualito a ese De línea Ajá Entonces Él entendió Lo que quiso entender Yo le dije Lo que le quise decir Y se armó Una mega tromba Entonces Es muy De cuidado Cómo dices las cosas Porque puedes generar Otra vez una pérdida De confianza Una pérdida De toda la relación buena Que llevabas Porque entendiste Lo que quisiste O te dije Lo que quise decir Pero está La otra cara De la moneda Fíjate Yo compré un Mazda Precisamente Y yo llego a la agencia Y veo unos Mazdas Con pantallota Los primeros De la nueva generación Y yo decía Yo andaba buscando Algo así Con pantallota Ya sabes Clásico Comprador mexicano Quiere Todavía yo no hacía Este programa Apenas empezamos No creo que no lo hacía Pues sí Porque era 2013 2014 Por ahí así Entonces Una con su pantalla ¿No? Entonces yo llego Y le digo Oye ese carro Este Pero veo Veo los otros Y no traen pantalla Sabes que ese es un opcional Pero te la ponemos Sí Y le digo ¿Y sabes por qué compré ese carro? Porque el vendedor Se puso pilas Y me dijo No yo te lo vendo igual O sea que es caso contrario A lo que tú más Es que puede ser Que hagas eso Y digas ¿Qué hago para que esté satisfecho? O sea Te le pongo un accesorio Te le pongo un extra Si te dejas satisfecho Adelante Pero a veces Digo como clientes Escuchamos lo que queremos Y a veces como vendedores Decimos Lo que queremos Para vender lo que tenemos Ese es otro problema Que es otra bronca real Y a veces no es bronca del vendedor Es bronca del dealer O bronca de la planta Que no hay Te puedo decir Hace muchos años Me tocó en una agencia Que por asignación Así dicen las marcas Me tocaron como 14 Sparks negros Sin aire acondicionado En una agencia Que dirigía en Tepic No mames Y te dicen Y vende los No, no O sea Ya te los voy a mandar Porque Se hizo la producción nacional Y pues ya había Cierto cupo que cubrir Y se les asignaron A los distribuidores Cierta cantidad de ahorros En ciertos equipamientos En ciertos colores Y dices Tepic Sol Si sabes Calocito No aire No aire Y negros ¿Quién me va a comprar eso? Entonces ahí andas viendo Cómo se lo cambia El salto de distribuidor Y los que llegaron Tuve que mandar Que les pusieran A aire acondicionado extra Porque si no No se iban a vender Y entonces Imagínate que tú llegas Al distribuidor Y tu carro soñado Y el que te ajusta Es un Sparksito básico Pero pues Tú quieres un blanco Claro Y yo tengo 14 negros No, no O sea Si es mucho ¿Sabes? También me quedo pensando eso O sea Se quejan ahorita De las ventas Que no hay ventas Y eso Pero a veces También las marcas No tienen inventario ¿Cómo vendes? Eso es complicado Digo Alguna vez me tocó eso El primer caso Que les quiero platicar Es así Mi gente ¿Cómo le vendes A un cliente Algo que no quiere? O sea No, no puedes Pues tienes que ser Muy cabrón Para convencerlo Y que te compre La idea O se va a sentir Timado Y no regresa contigo En todo su vida Y va a decir Esa fincha Porque le vendiste Lo que quisiste Y tú aplicabas Con dos carros En su mente Similares El vendedor De la marca Que tú estás Le empieza a tirar Caca cabrón A la marca contraria Lo peor del asunto Es que sí sucede Es lo más No, sí sucede Pinche del asunto Perdón A mí me cae gordo eso Algo que me enseñaron a mí Que yo te enseñé A toda la gente Que me tocó enseñarles Fue Nunca hables más De la enfrente Mejor saca tus beneficios Si es que tienes Y si no tienes Ve las necesidades Del cliente Para ver Cuáles le surtas tú Y cuáles no le surta El otro O sea Es voltear el canal De la plática Porque tú me dices Oye Es que yo estoy enamorado No sé A lo mejor tú seas enamorado Del accent Y yo empiezo a hablar Mal del accent Pues no sé Si este güey Si habla mal Del que yo te atraigo Cómo sé que de veras Es bueno El que me está vendiendo Entonces Tengo que cambiar Es muy difícil Porque es mucha capacitación Al vendedor Y muchas agencias No la dan Y pues te dicen Ahí está güey Tú ponte a vender Y pues cómo vendes Como puedes Pero Lo primero es Uno Jamás hables mal Del de enfrente Uno Capaz de que mañana Trabajas en esa marca Y no puedes decir Hoy si es el chingón El más malo No Tienes que ser congruente Dos Tienes que ver Cómo Primero ¿Qué le gusta al cliente De aquel carro Que tienes tú igual? Ok Tengo dos Él tiene cinco Perfecto Oye cliente ¿Qué más necesitas? Esto, esto y esto Yo sí tengo esto Esto y esto ¿El otro lo tiene? No sería No sería la pregunta básica ¿Qué necesitas tú Como cliente? Existen tres cosas Que te hacen comprar Cualquier cosa en la vida Desde un carro Hasta lo que te imagines ¿Qué te gusta? ¿Qué necesitas? ¿Y qué te ajusta? No compras Sin pensar una de esas tres Te puede valer madre Una de las tres O te puede valer madre Menos si no te ajusta No te puede valer Porque no puedes comprar Pero De las otras dos Pero en conjunto Puedes decir Eh vale madre Me lo compro Ok Hay gente que dice No le ajusto Pero me lo llevo Aunque me lo quiten En cuatro meses El planeta Y si sucede Recogen muchos carros Financieros Porque no los paga la gente Ok Entonces Hay quien si le vale madre El no me ajusta Y es normal Tú decides Sobre esos tres factores Una compra de lo que sea Más en un carro Dices A ver ¿Qué necesito? Llegas con tres de familia Y quiero un MX5 ¿Dónde los vas a meter? Ah no Pues no va Entonces No satisface la necesidad ¿Qué me gusta? No pues me gusta Una camionetota de 500 Una de 200 Oye te ajusta 150 Ah Entonces Ajustas Y donde Necesitas Pagas Y te gusta Esos tres Son importantísimos Y como vendedor Tienes que poder Identificar del cliente Decirle Oye ¿Qué necesitas? Esto ¿Y qué te gusta? Así así Oye ¿Cuánto quieres invertir? Tanto Y le encuentras en el mapa Donde es el ideal A lo mejor el ideal es contigo A lo mejor es en la otra marca Si eres muy Chingón Y Sabes que el tuyo No es el bueno Le puedes decir Oye ¿Sabes qué cliente? El carro que necesitas Yo te puedo vender este Pero el que necesitas Es este Y hay veces que te lo agradecen Y se van y compran el de enfrente Y cuando vuelven a comprar Dicen Güey Ahora sí voy a comprar el tuyo Porque me tienes el chingón Si sucede Pero él vio que lo ayudaste Bueno Pero ahí ya Le estás dando capacitación A estos cabrones Y no me la van a pagar Ya pensé que aprecio de ventas Ahora dime Les vendo el curso luego Dime las cosas negativas Que como cliente Tenemos que fijarnos Para no comprar con ese güey O sea Yo como cliente Porque mira Yo medio Ya soy medio coyotón Entonces yo ya me la sé Pero muchos de los que nos ven Quizás sea su primera vez O toca que va una señora Con su hija O sea va mucha gente Pichón O sea Si se pone de pechito Si Y no sabe Ajá Mira lo primero es La confianza que te genera El vendedor en ti O sea si no te sientes En confianza No la entres La entrarías a un Rollo de comprona casi Que el que te la vende No te sientes en confianza No Comprarás unos pantalones Y el que te los vende No te deja de confianza No Entonces no lo hagas en un carro O sea si no hay confianza O sea desde el approach Y me caes bien Y No a la chinga No Porque no va a cuajar Ajá Y va a haber pedos Y pedos Y pedos Dos El cliente hoy La mayoría No todos Pero la mayoría Está muy informado A veces más que el vendedor Pero nunca deja de ver La abuelita que no sabe La tía que nunca ve internet El chavo que Pues dice Con que me lleve a mi casa Y Y te quieren ver La cara de güey Porque Dicen Este agarré pichoño Y te le vendo El que tiene Bono Y el que Está quedado Y el que es morado Y no se vendió Y me van a dar un premio Cancún Si lo vendo ¿Qué sucede? Este Realmente uno Todo se basa en confianza Dos Investiga No pasa nada Que agarres Las compras son pasionales Y nos gusta ser pasionales En lo que compramos Pero Si tiene que ver Un poquito de análisis O sea Revisa Ve que estás haciendo Manejalo Es importantísimo Maneja Eso es lo más importante No te compras zapatos Sin probartelos Es igual en un carro Y eso Lo va a escuchar muchas veces Lo va a escuchar muchas veces Pero Mucha gente no lo hace Muchos vendedores Les da flojera O muchos no quieren Que lo manejes Porque Te voy a escuchar Que tiene ruidos Manejalo Siéntete a gusto En lo que vas a comprar Investiga un poquito A veces Preguntarle al amigo No es lo mejor Porque nunca falta Que vea el amigo Que siempre está Echándole a la contra Del vendedor Y entonces Tú te quedas Como cliente Y dices Puta A quien le hago caso Al que vende A mi amigo Pero Yo que Por ejemplo Tú dices Que se metan Meterse a internet A ver programas De De recomendación Esa es una forma Más práctica Más digerible Porque si agarras Una revista Y te pones a leer De repente son muy técnicas Y dices Puta Me quedé Donde mismo Pero a lo mejor Ver un review De un carro Puede ser bueno Ojo Los reviews Siempre van a estar Bajo los ojos Del que lo manejó Y del que lo manejó Y también Yo ya les quito Muchos puntos Porque Pues dado que las marcas Patrocinan A un medio mundo De reviewers ¿Cómo vas a Tú a distinguir? Yo creo que hay que Cotejar ahí mucho Sí Cotejas los tres O sea Sí Mira Yo lo trae a lancear ¿No? Me preguntaban a mí ayer Precisamente Que estaba capacitando Venderse a una agencia de reno Me decían Oye ¿Qué piensas del quid? Híjole Yo he escuchado Como a cinco o seis Personas que te están En el medio Y los seis hablan bien de él Curioso Porque acá siempre hablan Muy bien Muy mal Y a medias Entonces Tengo mis dudas Pues todos hablan muy bien Y no creo que reno Le haya pagado muy bien A todos Para hablar bien Del carrito Dije Pues a ver Te subes Pues está funcional Y para lo que cuesta Está muy bien O sea Menos de doscientos Carbolsos de aire Y saca uno Pero hay algo Yogi Perdón que te interrumpa Que no lo puedes cambiar Con ningún reviewer Con ningún cabrón Que eres tú Ah sí Tú te trepas Y ves el carro Y dices Mi madres Esto es así Porque así lo visualizo yo Porque son tus ojos Como decías No lo ves en ojos De otra persona De otra persona Estoy totalmente de acuerdo contigo Y algo importantísimo Por si no saben Todos los que nos están viendo Y tú como cliente Eres así Ahí Habemos clientes visuales Auditivos Y kinestésicos El vendedor Tiene que tener la habilidad De ver quién eres tú Para ver cómo te enseña tu carro Pero tú Que eres uno de esos tres Y si no sabes cuál eres Aprende a cómo distinguirte O sea Ver las cosas Y con eso te gustan Las tienes que agarrar O más bien Haces caso Todos somos cargados A una de las tres Y algunos Estamos un poquito balanceados Súbete al carro Toca el carro Siente los materiales El volante Imagínate manejándolo Manejalo Y entonces vas a tener Tus tres sentidos Ya enfocados en tu auto Y si te ves en él O sea Si te ves en él Y ya dices Me siento a gusto Se siente sólido Se ve bien Ya vas un paso adelante Porque esa es una La primera parte de la compra El que te gustó El que te tendieron bien El que te gustó Y el que te subiste Y manejaste Falta la parte financiera Que es donde Desgraciadamente Otra vez El vendedor puede jugar No a favor del cliente Sino a favor de él Y te puede vender Un crédito muy caro O te pueden encharcar Con planes que Si no te los explican bien Están bien padres Porque dejas un 20% de enganche Pagas tres años Y no manches Súper chingona la mensualidad Y traigo un carrote Pero al mes 37 Dicen Wey me debe 150 mil pesos Yo les quiero Déjame decirles yo Dos recomendaciones Que pudieran ser La primera es que Si tú vas con un vendedor Y el vendedor Te dice Que ¿En qué vas a hacer Tu inversión de carro? Te sacas a la chingada De esa agencia De ese vendedor Los carros no son Una inversión Entonces El cabrón que te diga Va a invertir en esto Corre de ese cabrón Porque ya sabes Que te están mintiendo Todos los carros Le vas a perder Un chingo de lana Si Una inversión no es O sea No Esa es la primera Y la segunda Es Si Es como cuando vas Al Al supermercado Puedes ir Sin comer O comido Si vas Sin comer Regularmente Vas a comprar Más chingaderas Que las que necesitas Y todo se te antoja Si Y si comes Y ya vas comidito Después de comer Verás que vas a seleccionar Solamente lo que necesitas Y en ese sentido Tu puedes manejar Un carro Pero como traes La emoción Y la calentura De que Ay mira Lo está bien chingón Y eso Déjalo ahí Manejalo Ve un día Enfríate Ve a los dos días Y vuélvelo a manejar Y tu percepción cambia Cambia Y o te convence Y dices No si a huevo Si es lo que quiero O dices No a la chingada Mira los capacitadores De ventas dicen Manejalo Y cuando regreses a manejar Dile En chingada Te gustó Te gustó Te gustó Te gustó Hay una roya De programación Neolingüística Que no les voy a platicar En donde tú dices Eh No no Pero aquí estamos defendiendo A los consumidores Por eso Entonces como Ok Va del otro lado Si es que si Como consumidor Si si porque los vendedores Pues aunque me odien Sorry cabrones Este El programa está diseñado Para la gente No para los vendedores Un ejemplo muy sencillo Mira Tú Y todos Estamos Tenemos una programación Neuronal En donde si respondes Más de cuatro veces Lo mismo La quinta te sale sola Ok Muchos programas De televisión Veanlo O sea Me dejas ir Para que no Me dejas esto No me dejas esto No me dejas esto No Acabo Y no O sea Lo hacen como en burla Pero realmente Tu cerebro está hecho Para contestar lo mismo Si ya lo repitió Cierta cantidad de veces Entonces lo que vas a pasar Es que cuando te llegas De manejar El vendedor te va a decir Oye te gustó el auto Y tú bueno Pues más ¿Te gustó como aceleró? Si 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 me gustó ¿Te gustó el frenado? No Si quieres le damos otra vuelta Para que lo pruebes Y te guste bien Pero si dices si O sea si digo cuatro Si ya me chingaste Oye te lo llevas Ahí es donde me trabas Y tú Perfecto Me cuesta más trabajo Decirte que no Exacto Porque ya me programas Exacto Ok Eso es algo normal Si los capacitan bien El vendedor Tiene que ser eso Si es un vendedor chingón Va a intentar hacer eso Entonces Tú como cliente dices Güey ¿En qué momento dije que sí? De allá con la mano Y en el papel Te pasa Entonces Efectivamente Enfrídate poquito No tiene nada de malo Que digas Espérate Déjame ir a ver el otro Manejalo Siéntelo Como vendedores Te urge vender Pero Cuando generas una relación Con un cliente Yo alguna vez Como vendedor Fue Ah quieres ver el otro Vente vamos a ver el otro ¿Cómo? En el demo Vamos a ver el otro Súbete Manejalo Y me tocó Vendedores Que se asustaban Porque ibas con el uniforme A otro lado Y se paniqueaban Pues güey A ver Atiéndelo A ver cuál El que escoja O sea Yo no voy a escoger por él Pero tú enséñale Y a ver si eres tan cabrón Para enseñarle todo lo que le enseñé yo Y a veces el cliente decía Güey No sabes lo que tú O no me platicó Todo lo que tú me platicaste Y se siente en confianza Y te compra O al revés Oye Es que tu carro trae esto Pero este trae esto Y esto Güey Tú escoge Sabes también que hay otro problema Que con las pruebas de manejo Cuando a ti te dicen Oye una prueba de manejo La gente ya se siente comprometida No se sientan comprometidos A la chingada La prueba de manejo Es para ver si te gusta Y si no te gusta No me gustó compadre Lo siento Goodbye Porque la gente se siente Ay ya lo probé Subas y manejen Y me dejó que le frenara bien duro Y entonces No es que les valga madre Ahí les va Dos cosas súper importantes Tú entras en la zapatería Y te pones unos zapatos Si no te gustan Y te vas Y en la gente de cada zapatería Que entras Tuvieras que comprar Lo que pediste ver Sí claro Súbete y maneja Todos los que puedas No pasa nada Súbete Siéntelo lo que te silla Percibes Te gusta Acelera Frena Ojo Importante La mayoría de los vendedores Quieren hacer un show Mágico Musical Haciendo demos Ay si cuantas veces Lo hemos hablado aquí La demo no es para asustar gente La demo es para enseñar Las habilidades del auto Ay Dios santo Y te voy a decir lo peor Si como magos Si te va bien Te asustan Si te va mal Yo se vio de carros volteados Yo se vio de carros chocados Yo se vio de gente Que ha felicido En pruebas de manejo Está bien cabrón O sea Vamos El vendedor Tiene que enseñarte Lo que hace su carro Y tú vas a hacer Hasta donde te dejó él Pero no estás en una pista de carreras A menos que es una prueba de manejo en pista Pues manejas en la calle Y manejan los dos Normal Como manejarse en cualquier día A tu trabajo El chiste es que veas Si el carro te va a satisfacer Versus el que traes actualmente O versus el que ya manejaste ya Nada más Importantísimo Porque te quieren asustar O sea Te quieren emocionar La clásica mamada de Sin manos Le freno full Eso Bueno Es decir Eso es algo que Un capacitador Yo creo que nos ha enseñado a todos Que si es algo muy padre Y si es algo que No pasa nada Si se hace un ambiente controlado O sea Yo no soy una calle Que no hay tráfico Señor voy a frenar Pero lógico Hay un tema atrás Señor Voy a frenar En 3, 2, 1 ¿Está bien? Sin manos Sin manos Pero a ver Yogi Un momento ¿Quién chingados Frena sin manos? Ah no no O sea En la vida real Cotidiana ¿Quién cabrones Quitan las manos Para frenar? No es No existe No Entonces ¿Para qué haces una prueba? Mamona Yo sé Que es para que la gente Vea que el carro No hace así No se va Ajá Pero eso es una mamada Porque en la vida real No existe No Difícilmente va a existir Va a existir A ver que mueves la mano Para agarrar el de al lado O algo Pero no para soltarlo Ahora Lo que quieres O sea La intención Según la capacitación De este lado Es que te digan ¿Qué puede hacer tu carro? Y que va a asombrar al cliente Pero Yo soy de gente Que no le dijo al copiloto No trae el cinturón Se pegó Está a la cima de la espalda Se chingó O sea No es así No es asustar a la gente Pero tú Pero tú vas a una prueba de manejo No que te hagan un show espectacular O sea No Y se ha perdido mucho Esa esencia Desgraciadamente Y Yo he visto vendedores Es que le hice una prueba fantástica No no güey Lo asustaste Ya no va a regresar O sea no Es ¿Qué hace tu carro? ¿Qué el cliente va a sentir Que haga su carro? Gracias Comparas contra los demás Y puedes decidir mejor Esa es la función Yo sabes lo que hago Cuando los pruebo Le digo ¿Me permites yo pruebo? No tienes pruebo Y yo lo manejo como yo quiero Si quiero Si sé que es un carro Que es potente Le piso Si sé que puede curviar bien Lo manejo a mi gusto Y ya le quitas la bronca Al vendedor Eso estaría bien O sea Manejenlos como ustedes Dile Dame chance Yo lo manejo como yo sé Y ya Muchas agencias Tienen un protocolo En donde el vendedor Primero lo hace Porque te da un parámetro Tú como cliente Vas a poder hacer Lo que yo hice Como vendedor Si yo le pisé poquito Tú lo vas a pisar poquito Pero si yo de entrada Te lo dejo No sé qué vas a hacer tú Pero eso es mañoso Porque si es un carro Sin potencia Y tú le pisas poquito Ahí está el truco Para que no veas Que no corre Estamos del lado De la gente Nomás estoy platicando Cómo funciona el show Nomás digo Cómo funciona el show Bueno Termina de platicar Un momento Porque ya se nos acabó El tiempo Entonces Es importantísimo Después de manejarlo Y de sentirlo Vean la parte De financiamiento O sea Saquen sus números Otra vez No de aquí Sino de acá La tripa Te hace pensar De repente La calentura De la emoción De la compra Te justificas Piénsalo No pasa nada No pasa que Y a saber Y cómo queda tal plazo Y cómo queda tal plazo El vendedor de repente Va a decir Oye Pues quieres todos los años Pues sí Quiero ver cómo funciona Si el vendedor es bueno Te va a decir Por qué conviene Más uno que otro Y tú vas a sacar las cuentas El que pagar es tú Eso es lo más importante Sácale las cuentas Ve que te conviene Financieramente más Ojo No es inversión O sea En dónde estás pagando Mejor tu gusto Y tu necesidad Eso es Porque no estás pagando Una inversión Estás viendo Dónde vas a Gastar mejor tu dinero Exacto Es un gasto O sea Aviso Esa es la realidad Aunque te lo pintemos Como es que es tu inversión Estás viendo Dónde gastas mejor Que te sientas cómodo Gastándolo Nada te sirve Que te Quedas en las universidades Ahogadísimas Y en tres meses Te lo quiten Tampoco te sirve Que te quedes seis años Empantanado Y cuando lo quieras vender Pues vale la décima parte De lo que pagaste Con tus intereses O sea Búscale un punto medio Ve que te sea funcional Y aunque te ofrezcan Sus financieras de casa Tú puedes comprar Con quien tú quieras Esto es Si de repente Se te ocurre decir Oye Quiero tener Enver a mi banco Pues velo Y cotejalos Muchas veces Aunque hay menores Tazas Los seguros de auto Los seguros de vida Son más caros Y salen más caras Las tasas bajas Que las tasas caras Es una realidad Y esa Pónganle mucho ojo Y una inversión Genera rendimientos El carro no Oye Yogi Tus redes sociales Oye Ahí me pueden encontrar Ahí arroba Enrique Encinas Este Igual Pregúntenme acerca De compras de autos Y lo que les puedo apoyar Me pueden encontrar En YouTube Este Como Yogi Y O G U I Yogi Enrique Encinas Y en Facebook Ahí estoy como Más que clásicos O también así como Enrique Encinas Echen un grito Este Vean lo que están buscando Con todo gusto Les podemos apoyar En Qué más puedes ver Y Están en carro También es divertido Estar nada De vez en cuando Y si les gustó el video Compártanlo No sean canallas Gracias Un gusto Nos vemos Nos vemos Si te gusta la política Pero eres un buen grillero Te esperamos en Chavo Rucos Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Y no se te olvide De seguirnos En nuestras redes sociales Como Facebook Instagram Y Twitter Y si te gustó Lo que viste Dale click Aquí